Un día 10 de septiembre de un domingo que pasó, en el puerto Matamoros un velador lo mató. Dimas salió de Reynosa en su carro preparado, a visitar a su amante así lo tenía pensado. Dimas y sus compañeros en un cabaret tomaban, como les tenían miedo y a todos se preparaban. El velador temeroso de que Dimas lo matara, mandó llamar a los empleados para que los desarmara. Primero a Daniel cantó, la pistola le quitaron, y después a Cayetano, que en el carro lo encontraron. A Dimas lo detuvieron, cuando este iba a intervenir, por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir. De pronto Miguel Valera, su pistola disparó, de dos balazos certeros, el cráneo le atravesó. Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera, donde Dimas se paseaba, con su pistola por fuera. Ya con esta me despido, señores de esta región, aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León.